Música ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en este hermoso canal donde tratamos de decir las mejores noticias de la música electrónica Hoy es un día triste, hoy es un viernes negro Pero bueno, vamos con la primera noticia Bueno y empezamos con la primera noticia que tiene que ver con Nicky Romero Anteriormente les habíamos hablado de una noticia sobre Aleso Donde ponía una historia en Instagram donde decía que estaba trabajando en algo grande Y que muchos lo vinculaban con el regreso de Progressive House Bueno, Nicky Romero lo hace también a través de Instagram nuevamente Con un tipo de historia donde muestra un video ahí donde está trabajando Con una descripción que dice Progressive House is back Lo que quiere decir que también puede que regrese o está regresando al Progressive House Nicky Romero Y pues bueno, parece ser que después del regreso de Shodys House Mafia en el Ultra Ya todos están contagiando esto y están extrañando sus raíces Y por lo tanto quieren regresar a esto, así que vamos a tener que esperar más tiempo Para ver qué pasa con Aleso y Nicky Romero que ambos planean regresar al Progressive House Así es el electrónico, la siguiente noticia tiene que ver con Steve Aoki Así es el electrónico, Steve Aoki acaba de revelar que va a trabajar con Bini Bishi Y va a trabajar con Bini Bishi como lo dije Y hay otra persona que va a participar y va a ser el vocal Así es, la vocal va a ser su propia madre de Steve Aoki La canción se va a llamar Mushi Mushi Y bueno, hay que esperar para ver si está muy buena Y especialmente que su madre va a participar en esta nueva canción Con la colaboración de Bini Bishi Y bueno, no nos despegamos de Steve Aoki Y seguimos hablando de él porque también anunciaron recientemente una colaboración Que me cabe duda de que no la hayan hecho mucho antes Porque es por parte de él y de Harwell Esta nueva canción que sacaron se llama Amphine Y de hecho ya la puedo escuchar en varias plataformas Para que vayas y digas si esta rola está muy buena o no La verdad yo siento que era una colaboración que debió haber ocurrido antes Pero bueno, hasta pleno 2018 ocurre esto Así que vamos a esperar a ver si hacen más colaboraciones Y también como reciben este nuevo track Amphine Por parte de Steve Aoki y Harwell En otras noticias Deathmouse nos acaba de mostrar algo en lo que está trabajando Y se está empeñando Así es, está siendo un videojuego Especialmente de la categoría Shooter Así es, es un shooter este nuevo videojuego que está creando Deathmouse Vemos que es muy apegado a Pug Que siempre juega en su canal de Twitch En su canal de Twitch ha mostrado como lo va haciendo Y también en su Twitter Que obviamente te lo voy a estar enseñando Así que vamos a esperar si este nuevo videojuego que está creando Deathmouse Merece la pena O solamente quedará en el olvido Así que vamos a esperar este nuevo videojuego que está creando Ya que vemos que muchos DJs han hecho su propio videojuego Así es Pero bueno, vamos con la siguiente noticia Bueno Antónicos, ahora vamos con el objetivo de este video Y yo sé que muchos de ustedes me están preguntando Por qué estamos con esta actitud Tan seria, tan apagada Lo vuelvo a repetir Es un viernes negro para el mundo electrónico Ya que se acaba de declarar que Avishi se nos fue Así es Nos enteramos de esta lamentable noticia Por la plataforma de Billboard Y a continuación te voy a enseñar Lo que publicó Billboard Y muchas plataformas de la música electrónica Tanto que DJ Mack lo acaba de confirmar también Porque vi que muchos estaban diciendo que era mentira Lamentablemente no es mentira Es verídico esta noticia Por lo cual es un viernes negro para el mundo electrónico El reporte oficial que ha salido a la luz hasta este momento Es sobre el comunicado que hizo su publicista de Avishi Y este publicista declaró lo siguiente Con profunda tristeza anunciamos la pérdida de Tim Berling Conocido como Avishi Fue encontrado sin vida en Muscat Oman este viernes por la tarde Su familia está devastada Y les pedimos a todos que respeten su privacidad En este momento difícil No habrá más testimonios Como vemos electrónicos Esto es lo que se ha comunicado oficialmente Si ves una nota que dice de más Es mentira Esto lo aclaró su publicista de Avishi Obviamente es alguien que está muy apegado a ello Muchos DJ ya están dando el pésame a los familiares de Avishi Bueno electrónicos ¿Tú qué opinas sobre esta lamentable noticia? ¿Eres fan o no eres fan? Aunque no seas fan Yo siempre les digo Hay que respetar y hay que reconocer Que cada DJ en este mundo electrónico es talentoso Yo la verdad no pensaba que Avishi se nos iba a ir de las manos Pero se nos fue Y vemos que la enfermedad que tenía es grave Así que Avishi amaba de verdad La música electrónica y a sus fans Ya que no les decía la gravedad de su enfermedad Para que no se preocuparan por él Así que Avishi Donde quiera que estés Te mando un abrazo Y un agarrón de manos Porque de verdad Nunca serás olvidado En nuestros corazones Obviamente en estos días Si sale nueva información Sobre la muerte de Avishi Les vamos a informar Para que ustedes se enteren Cual fue el motivo Porque mucha gente estaba diciendo Que tiene una enfermedad por el alcoholismo Pero no se sabe No se sabe O sea no puede decir eso Porque no lo han dicho Las personas que estaban cerca de él Así que no crean tanta En esa enfermedad Que supuestamente tenía Avishi Por el alcohol Así que tranquilos amigos Yo les voy a estar publicando Lo que se revele Sobre la muerte de Avishi Así que estén pendientes Y bueno Avishi Descanse en paz Y le mandamos el pésame A los familiares Y también a los fans De Avishi Pero bueno tónicos Eso fue todo Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!